Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la Registraduría Nacional, en sede Barranca Bermeja, hasta donde han llegado comités de jóvenes de la ciudad para inscribirse al proceso de elección del Consejo Distrital de Juventudes que se hará en el mes de noviembre. Precisamente estamos con uno de ellos, con Alejandro Rangel, el expresidente del Comité de Jóvenes Unidos por Santander, quien está haciendo esta inscripción. Buenas tardes, Alejandro, y cuéntenos acerca del proceso de inscripción de ustedes. Vale, hoy hicimos oficial nuestra inscripción al Consejo de Juventudes y queremos invitar a todos los jóvenes que hagan parte de ello, ya que no tiene discriminación alguna y no se necesitan muchos requisitos. La importancia de este proceso en los jóvenes. Claro, es muy importante ya que ahí pueden tener participación activa en tanto a procesos que se van a llevar con jóvenes, promover ideas, hacer actividades y todo lo necesario para mejorar todo el tema de los jóvenes. Alejandro, muchas gracias. Después de la información que generamos en este momento, Comunidad de Barranca Bermeja, en el mes de noviembre, exactamente el día 28, se estará llevando a cabo la elección al Consejo Distrital de Juventudes. Cabe resaltar que la importancia de los jóvenes en este proceso es relevante y la invitación es para que quienes quieran inscribirse a este proceso lo hagan en los próximos días. Esta es la información que generamos hasta el momento. Ustedes tienen más en estudio. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.